Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales nos gusta, nos plaza contarles una gran noticia del ajedrez local, porque uno de nuestros exponentes fue campeón nacional. El ajedrecista sonsonaño Santiago Loaiza Cuervo se coronó días atrás del torneo nacional de ajedrez en Barranquilla, categoría sub-21. Este deportista hoy actúa con la selección Antioquia, pero representó por muchos años a Sonson, donde se formó en este deporte. Estuve participando en el nacional sub-20 de ajedrez, es el torneo por categorías más fuerte en Colombia en el ajedrez. Y pues, de nueve rondas hice siete victorias, empaté una y perdí otra. Pues yo allí competí contra gente del Atlántico, Quindío, Santander, Bogotá, Cundinamarca, Rizaralda y Boyacá. Creo que esos fueron los que competí. Pues yo creo que algo muy importante fue el apoyo del equipo, el apoyo del entrenador. Allá estuvimos muy bien acompañados y pues claramente la preparación que tuvimos antes del torneo. Sí, claro, eso fue muy importante. Todo lo que nos brindaron acá y todo lo que Cristian me apoyó, todo sirvió demasiado. Ese es como el pilar de todo lo que se hizo. Sigue el Feria de Flores, que es el otro mes en Medellín, y ya lo que seguiría es el Panamericano Sub-20. Pues la idea es que nos vaya bien, a ver. Para el municipio de Sonzón y su proceso de ajedrez, es muy importante este triunfo histórico de este joven, que se inició en el semillero local. Pues muy orgulloso de este logro, lo buscamos por muchos años. Viajamos a muchísimas partes del país, acá en el departamento. Nunca lo habíamos podido lograr porque ser el primero de Colombia es un logro muy difícil. Pero con persistencia, con disciplina, todos estos años logramos este gran título. Y ahorita pues él está en su mejor momento en el nivel. Y pues aquí vamos con toda. Él inició más o menos como desde los nueve años, más o menos, muy pequeño, lo cogí yo. Era muy motivado, siempre buscando la forma de entrenar, de jugar, de buscar como alcanzar como a los demás. Porque cuando entró, pues los demás jugaban más y él siempre era muy competitivo, muy competitivo. Siempre buscaba la manera de llegar al nivel de nosotros. Y en cuestión de un año de entrenamiento, logró ya mostrar buen nivel. Desde muy pequeño mostraba buenas características como deportista. Y no, pues ahorita sí muy orgulloso, muy orgulloso por el título que él ha tenido. Él había tenido varios logros, pero a nivel departamental. Había sido campeón ya de Antioquia, logros también a nivel de Oriente. Pero a nivel nacional lo habíamos intentado y no, no se había podido. Entonces ahora sí, ahora sí, muy muy feliz por este logro.